¡Suscríbete al canal! Ya son las 12 horas del día, es momento exacto de iniciar con este programa Espacio Ciudadano, donde solamente atendemos temas de relevancia, temas de interés. Hoy nos acompaña el coordinador operativo de Zapao, Guilevaldo Mijangos Calvo. Importante la presencia del ingeniero coordinador operativo de Zapao, porque fíjese usted, auditorio, tenemos un grave problema en el planeta. Es precisamente la escasez de agua potable, esta agua que la utilizamos los humanos para poder sobrevivir, para preservar la vida en este planeta Tierra. Fíjese que el crecimiento poblacional, la contaminación, la destrucción, por supuesto, de los mantos freáticos y el desperdicio de agua ponen en riesgo la vida en este planeta Tierra. Se calcula, según instituciones dedicadas precisamente al estudio del agua potable, que desde hace 70 años se ha triplicado el consumo de este vital líquido. ¿Qué estamos haciendo los seres humanos para garantizar que otras generaciones puedan sobrevivir en este planeta? La Zapao es una de las instituciones encargadas precisamente del abastecimiento de agua potable en el estado de Oaxaca. Hay un gran compromiso por parte de esta institución con los ciudadanos, pero también de este lado, del lado de la ciudadanía, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos vamos a preparar para esta temporada de estiaje de este y otros temas más? Vamos a estar hablando el día de hoy, por supuesto, en Espacio Ciudadano. La transmisión es posible a través de la señal 152 de Easy. También nos puede seguir en internet www.mvmtelevisión.com y, por supuesto, las redes sociales. El instrumento importantísimo para que usted conozca el contenido de este y los demás programas de MVM Televisión. Las cuentas van a aparecer ahí en el monitor de su televisor para que usted las considere y también a través de ellas puede ponerse en contacto con nosotros y proponernos algunos temas. Si hay algún asunto que le esté preocupando ahí en su colonia, háganoslo saber. Con gusto nos daremos una vuelta para documentarlo y también llevárselo a las autoridades con intención de que se resuelva esta situación. Les recuerdo, Espacio Ciudadano intenta hacer este vínculo entre la sociedad y las autoridades. Pues saludo con muchísimo gusto a Guilevaldo Mijangos Calvo, coordinador operativo de ZAPAO. Un gusto tenerlo en este programa el día de hoy y platicar de este tema por de más interesante. Muchas gracias, señor Juan Antonio Vilescas. Buenas tardes a todo el auditorio. Agradecerles por parte de nuestro director general, el arquitecto Marcelo Díaz de León, este tan importante espacio, el poder tener contacto con la ciudadanía en este espacio ciudadano. Estamos a la orden. No, hombre, pues para nosotros es un gusto tenerlos, contar con su presencia. ¿Y por qué no empezamos a hablar de este tema tan importante? Oaxaca, ¿para cuántos años tiene agua potable? Digo, el abastecimiento de este vital líquido en todo el mundo es una preocupación que ya se manifiesta. Tenemos situaciones ahí muy particulares que hacen precisamente y que marcan la escasez de este vital líquido. ¿Para cuánto tiempo tenemos agua en Oaxaca? Así es, sin duda. Bueno, una tarea fundamental es la encomienda que tenemos por parte de nuestro director, el gobernador del estado, el licenciado Alejandro Murat, preocupado por el abasto de agua a todos los habitantes de la capital y los nueve municipios conurbados que le corresponde brindar servicio a ZAPAO, que es parte de nuestras funciones. Bueno, pues estamos trabajando intensamente. Los pozos que actualmente abastecen de agua a los diez municipios, incluyendo la capital de Oaxaca, pues han mermado en su producción. Sin embargo, ello ha motivado a que nosotros desde el inicio de nuestra administración, a partir de diciembre, enero, ya empezamos trabajando en la rehabilitación de todas las fuentes de captación. Actualmente llevamos seis. Hemos perforado dos pozos. Prácticamente son reposiciones. Pero bueno, el agua que teníamos cuando iniciamos era de 410 litros por segundo. Actualmente estamos extrayendo en total, estamos obteniendo 460 litros por segundo. Eso es insuficiente. Definitivamente el consumo de la ciudad de Oaxaca y los municipios conurbados requiere de mucha más agua. Requiere un gasto aproximado de 800 litros por segundo. Sin embargo, estos esfuerzos que se hacen van a rendir sus frutos a mediano plazo. Nosotros esperamos que en esta temporada de estiaje, así como se va agudizando, cada vez es más complejo porque empieza la temporada de calor, el consumo aumenta y los pozos merman en su producción. Para ello, nosotros ya iniciamos con los trabajos de rehabilitación de pozos. Se van a perforar más pozos. Independientemente de que Oaxaca requiera un gasto mayor, se tiene contemplado algunos proyectos. Por ejemplo, está el proyecto Paso Ancho, que es traer agua a la capital de un gasto de 1.000 o 1.200 litros por segundo, con lo cual se resolvería en su totalidad. Hay otro proyecto que está platicando con la Conagua. Es el proyecto Sierra Norte, que pudiera ser otra alternativa. Sin embargo, nuestra realidad que estamos viendo en este momento es desabasto y estamos trabajando intensamente sobre ello con mucha responsabilidad. Sabemos que la falta de líquido, ninguna explicación convence a los usuarios. La gente quiere agua y la quiere ya. Pero esta merma en la producción de los pozos ha obligado a que tengamos que hacer ejercicios tandeados de suministro de agua para todas las colonias, para todas las zonas. Hablamos, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, nosotros estamos dando a 269 colonias. Y con los municipios conurbados, hablamos de un total de 356 colonias a las que abastecemos actualmente de agua potable. Y que, bueno, son muchos factores los que a nosotros nos extralimitan en el suministro. Uno, que los pozos han mermado en su producción. Otro tema que vale la pena resaltar es que el agua de la ciudad de Oaxaca y de esta zona de Valles Centrales tiene una particularidad muy especial. El agua tiene alta presencia de minerales, como son fierro y manganeso. Esto hace que la vida útil de los pozos sea limitada. Los equipos de bombeo, ya sean verticales o sumergibles, pues la parte de equipo que está en el interior de los pozos, cuando lo extraen, sale totalmente llena de fierro y manganeso. Pero, pues, eso se llega a incrustar en las paredes de las columnas de succión, de tal manera que las va obstruyendo gradualmente. Así es que requerimos de un mantenimiento preventivo para no llegar a lo correctivo. Desafortunadamente, en la recepción de Zapao, pues bueno, faltó darle ese mantenimiento periódico a los pozos y esto nos ha generado un problema complejo en cuanto al abasto. Pero ya está trabajando en ello, ya detectamos la problemática que tenemos en cada fuente de captación, se están revisando líneas, se están haciendo recorridos para verificar que los macromedidores, que las válvulas de admisión y expulsión de aire funcionen adecuadamente. Y calculamos que en un lapso de dos semanas a 30 días, vamos a ir gradualmente equilibrando este desabasto que tenemos, porque ya estamos implementando acciones. Por ejemplo, en el aeropuerto federal, ya nos entregaron dos pozos, que son el pozo 3 y 4, que tienen una producción, como le comentaba al inicio de esta charla, tienen una producción aproximada de 35 litros por segundo. ¿Y no se utilizaban esos pozos? Esos pozos no se estaban utilizando, tenían aproximadamente 6 años que no los utilizaban, probablemente por problemas de operación, el ingreso al aeropuerto. Tuvimos una plática muy cordial con el ingeniero, con el administrador, le hicimos ver la problemática y no dudó en otorgarnos todas las facilidades, desde luego ajustándonos a los lineamientos, que exigen el poder accesar a un lugar tan importante como son las instalaciones de un aeropuerto federal. Ya ingresamos, el día de ayer se extrajeron los equipos, calculamos que en el transcurso de la próxima semana termina el desasolve, la limpieza de estos pozos, para posteriormente volverlos a equipar, mientras se hacen una serie de ecuaciones, porque los controles estaban al interior del aeropuerto, ahora esperamos poder a control remoto, desde las mamparas, podamos nosotros restablecer y operar los equipos sin tener que ingresar a la zona del aeropuerto federal, que es una parte muy delicada que nos limitaba mucho en los tiempos. Esa parte la estamos trabajando ya de manera directa, esta es una de las acciones que se han emprendido con nuestro director general. Esa es una buena noticia, porque les va a permitir llevar el vital líquido a más gente. Sí, esto, si hablamos de 35 litros, que es lo que producían anteriormente, esperamos que andemos sobre ese orden, dependiendo de la producción, de los gastos que nos reflejen los aforos. Se hacen videograbaciones del interior de los pozos, antes de hacer el desasolve, y posteriormente, una vez realizada el desasolve y la limpieza, vamos a saber cómo está el interior del ADM, cómo están los tubos, en qué condición se encuentran, por los tiempos de operación, y también vamos a saber con precisión qué gasto nos produce, para que en función de eso se instalen equipos de bombeo que puedan extraer el agua sin generar problemas de sobreexplotación de los pozos para no afectar las fuentes alternas cercanas a esos sitios. Esto nos va a venir a aliviar mucho, porque esos pozos se dejaron de usar hace ya algunos años, y desde luego que lo que requerimos con urgencia es aumentar la producción de agua que requiere la ciudad de Oaxaca. No, hombre, y Oaxaca ha tenido un crecimiento poblacional desmedido, además sin control alguno, y esto también les complica a ustedes la tarea que tienen. Por supuesto, también, por ejemplo, hablando de San Jacinto a Milpas, hay un pozo que por problemas políticos, sociales, en años anteriores, pues estaba a cargo de grupos de personas, de las autoridades, hoy en pláticas con el presidente municipal, de una manera muy cordial, muy amena, se estableció el compromiso de rehabilitar ese pozo, ya se está trabajando en ese pozo, y por supuesto también el compromiso de otorgarles agua a las colonias, por ejemplo, la colonia Santa Cruz, la colonia Estado de Oaxaca, que son colonias que han carecido del vital líquido, entonces están haciendo compromisos en los que mutuamente nos vamos a apoyar para que ese pozo, hay dos pozos, uno que se va a destinar a esa zona a abastecer, y otro pozo que podría reforzar el abasto de la capital. Estas acciones ya se están realizando, ya se hizo la extracción de los equipos correspondientes, hay problemas en el ADM, se va a rehabilitar, y esperamos que en próximas fechas podamos otro pozo más ponerlo en operación, que dejó de utilizarse. Estamos viendo la manera de activar las fuentes de captación de las que tenemos disponibles, las que están registradas con agua, porque hay que pagar un impuesto por extracción de aguas federales, entonces cada pozo tiene una concesión a favor de Conagua, del gobierno del Estado de Oaxaca, y esto a nosotros nos ha permitido ir visualizando y proyectando la cantidad de agua que tenemos que recuperar con urgencia para poder mermar esta situación tan crítica que se nos puede presentar en la temporada de estiaje. Vamos a hacer una pequeña pausa, arquitecto Guilevaldo Mijangos Calvo, coordinador operativo de Zapao, con él platicamos el día de hoy en Espacio Ciudadano, regresamos en unos segundos a este programa donde solamente tratamos temas de interés. Vamos y regresamos. Un servicio social de Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano Ayúdanos a localizarlos Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca 0180077628 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!